Muy buenas mi gente de YouTube, en este video estaremos dibujando a fin el humano paso a paso. Para esto vamos a estar utilizando un lápiz de carboncillo F que nos ayudará a bocetear lo que es nuestro dibujo. En videos anteriores me han estado preguntando cuáles son los materiales que utilizo, que recomiendo y en este video voy a aprovechar para hablar de los materiales. Para lo que es el boceto yo suelo preferir los lápices de carboncillo Fabric Caster. En lo personal me gustan más, pero ya eso es cuestión de ustedes, pueden utilizar lo que tengan a mano para hacer el boceto, pero en lo personal me encantan los Fabric Caster. Mayormente lo compro en la tienda de Amazon, abajo en la descripción del video les estaré dejando los links de cada uno de los materiales que yo uso para que vayan, vean los precios y si desean, lo compren. Una herramienta que siempre recomiendo al momento de dibujar es una goma maleable. En mi caso utilizo la Fabric Caster y no, no estoy haciendo propaganda, voy a ir mencionando distintas marcas en el trayecto del video. Pero esta es la que yo utilizo y me ha funcionado. Enfocándome un poco en lo que es el dibujo, se pueden dar cuenta que estoy utilizando pequeñas pautas, guías, líneas, figuras geométricas para dibujar nuestro personaje que es Finn, el humano de esa serie tan emocionante que es Hora de Aventura. En lo personal me encanta esa serie, la trama, todo me encanta de esa serie. Para el coloreado me voy a enfocar en la marca de los Prismacolor, tanto Premier como Escolares y le estaré diciendo las ventajas y algunos tips para que lo utilicen de forma correcta. Una vez que tenemos el boceto terminado, vamos a remarcar con un rotulador de punta fina 0.3. En mi caso estoy utilizando uno de marca china, pero los que yo recomiendo son los Sakura. Son unos de los mejores o podemos decir los mejores que yo he probado para delinear dibujo. Son excelentes mi gente. Y no se preocupen, abajo en la descripción del video, como le he estado diciendo, estarán cada uno de los materiales que yo he usado, uso y recomiendo. Para que vayan a la tienda de Amazon, los miren y si desean, lo compren. Abajo en los comentarios, escribe cuál dibujo quieres que yo esté realizando para el próximo video y el que más se repita o el dibujo o el nombre que tenga mayor like, ese será el que estaré dibujando en futuros videos. Una vez que tenemos delineado lo que es el dibujo, podemos limpiarlo con la misma goma maleable. Esto nos ayuda bastante. Para el coloreado de la ropa, vamos a estar utilizando los Prismacolor Premier. La metodología es la siguiente. Vamos a utilizar tres tonos. Tono oscuro, tono intermedio y tono claro. Aparte del color blanco y el color negro. Iniciamos aplicando el tono más oscuro en la parte de sombra. Luego, hagamos un pequeño degradado para aplicar por encima el tono más claro. Este es el proceso que yo utilizo para colorear ropa, tela, textil, etc. Para aplicar este método de tono claro, intermedio y oscuro, al menos, como mínimo, tienen que utilizar dos colores. Como máximo, pueden ser cinco, seis. Tu imaginación es el límite. Pero en mi caso, para este dibujo, estaré utilizando tres tonos. Claro, intermedio y oscuro. Inicio aplicando el tono oscuro. Luego, relleno todo con el tono claro. Y ahora, estoy aplicando el tono intermedio. Para hacer una transición del tono oscuro hacia el tono claro. Ahora, vamos a hablar de los lápices Premier Prismacolor. Lo primero que puedo decir es que son suave. Suave hasta más no poder. Y esto es súper útil al momento de uno mezclar los colores. Los pigmentos se mezclan fácilmente. Y eso es una gran ventaja. El contraste de estos colores es increíble. Se puede notar que con poca presión que estoy ejerciendo, los colores se ven tan vivos, tan llamativos. Ahora, en esta segunda capa, voy a aplicar más presión para que ustedes vean el verdadero contraste de los Prismacolor Premier. Que es increíble. Un detalle que tienen que tener en cuenta al momento de colorear con los lápices Prismacolor Premier. Es la cera que botan. Así que tienen que tener cuidado de no pasar la mano sobre esa cera. Porque pueden manchar lo que es el dibujo. Ahora voy a aplicar el tono oscuro y el tono blanco. Estoy utilizando estos lápices tan pequeños para sacarle el mayor provecho a mi inversión. Y sí, los lápices son un poquito caros, pero vale la pena tenerlos. Si piensas comprar estos lápices de colores, te recomiendo que compres un sacapunta de calidad. Porque la mina, la punta al ser tan frágil, con un sacapunta que no sea de una calidad buena, se puede dañar. Y eso causa un gran dolor, le digo mi gente. Así que si vas a hacer ya esta inversión, cómprate un buen sacapunta. Si me preguntan que es lo mejor de los lápices Prismacolor Premier, es la facilidad con la que se mezclan. La tonalidad y el contraste que hace cada uno de los colores. Aquí como pueden ver, ejercí mucha presión y la punta se me rompió. Así que deben de tener cuenta la presión que ejercen al momento de utilizar estos lápices de colores. Para la mochila vamos a utilizar tres tonos nuevamente, pero en este caso de verde. La parte de abajo será más oscura que la parte de arriba. Si piensas comprar el pack de 48 colores, te digo, vas a tener una gran gama de colores a tu disposición. Especialmente los colores verdes. Así que si eres amante de la naturaleza, cómprate este pack para iniciar. O si ya eres una persona con la suficiente suerte económica, cómprate el pack de 150 lápices. Que no te vas a arrepentir. Para los tonos de la piel, siempre inicio con el color más oscuro. Luego voy al color intermedio y después al color más claro. Y si quiero suavizar un poquito más o pastelizar el tono, utilizo el color blanco. Que aparte de sacar un poquito de brillo, pasteliza todo. Ahora vamos a pasar a los colores escolares. Que si no estás al 100% seguro de comprarte los Prismacolor Premier, para iniciar, los escolares de los Prismacolor son excelentes. En este caso estoy utilizando la misma temática con un gris oscuro. Luego paso a un gris más claro. Y si se dan cuenta, el resultado prácticamente es similar. Similar mi gente, no igual. Algunas características de los lápices escolares es que deben de ejercer una mayor presión al momento de mezclar los colores. Pero con paciencia, todo se logra. Eso sí, debes de esforzarte más que con los Premier. Todos los tonos de grises lo hice con los escolares para que vea el gran resultado o mayor tiempo que te da. La punta es más resistente. Eso sí. Y bueno mi gente, si el video te gustó, por favor suscríbete, dale like y compártelo. Y bueno mi gente, si el video te gustó, dale like y compártelo.